Vamos a ir a poner demanda a la Fiscalía. Pues aquí pueden pasarlo. Aguas, aguas, aguas. Vamos a ir a poner demanda a la Fiscalía, a la gente que nos sigue. Dejamos el cargador de los celulares prendido, vamos a ver si prende la camioneta. Dale vuelta y a ver si prende. Si prendió, lo bueno que si prendió. Mira, amiga, ahí hay ropa esa, ustedes la pueden poner de cabecera, lo que quieran. Rieguen esa ropa ahí, ustedes no se preocupen de eso. Ahí hay ropa, la pueden regar para que... ¿Y Jacqueline? Sí, bien. Pues ojalá estas cosas que surgieron hoy, señor, este, su hija también, lo que es Jacqueline, pues se pongan las pilas. Porque va a ser muy lamentable que las cosas que están pasando en su persona, en su familia, en ella... Pues, después como toda mujer... Oh, ándale, mi amor. ¿Dónde está firma tú? El señor anda malo de su... De su hernia, el pobre, mira, se anda agarre y agarre porque le duele. Ya, ya. ¿No tiene una faja? ¿Que se pusiera una faja oiga? Es que si se aprieta, le va a hacer más daño. Rieguen la ropa que está ahí, si les sirve para regarla, ya, ¿saben? ¿Ya está? Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no pero no se trata de eso No se trata de eso. Voy derecha. Ahora los niños que tienen que pegarles no marchan. ¿A su hija la que vive acá al otro lado le pegaron también? ¿En tu pieza mi ama hija? Es que ya bebía concesado y yo me lo... Te lo lastimas. ¿Yaquelin? ¿Yaquelin? Si. Vanessa, Yaquelin, yo Sergi. ¿Se trajeron credenciales? No. 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 Todo se necesita para... Allí no te van a agarrar donde este muñece no trae credencial. Ya bien. ¿Ah? No. ¿No? No. 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 ¿Vanesa, pinta de golpear o nada, Vanessa? Sí. ¿Así fue en la frente? Sí. ¿Tú le preguntaste de eso? ¿En la frente? ¿En qué problemas nos andamos metiendo? Sí. Deja abrir la barba. ¿Ya? Pensé que no podía. ¿Tenemos las llaves? Ya saben que es tardado todo el rollo. Si nos atienden, van a tardar mucho. Por eso ya traen hasta cobija, ¿verdad? Sí. ¡Qué bien, campeón! ¡Qué bien! Ánimo, ¿este es hijo de la señora? Sí. Ánimo. Tú debes de ser fuerte, campeón. No porque tu papá va algo, pues vas a permitir lo que está pasando. ¿Qué, campeón? ¿Qué, campeón? ¿Qué, campeón? Mira nomás. Te digo que no te dejes, campeón. Te digo que no te dejes. Hasta ladrillo hay que cobrarle a esa gente que viene en la... Sí, sí. Sí. Perdón, yo creo que se me marcó, ¿verdad? Ay, perdón. Sí, ay, disculpe. Gracias. 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 Adiós. El.. Tu estás tranquilo. Ayuda a buscar, amiga, por qué... ¡Qué le digo! ¡Me llevo la gallón! hasta andabas vomitando esta niña andaba vomitando ahorita es de las que agredieron a esas gentes andaba buscando las credenciales porque para la fiscalía y todos se necesitan credenciales tú no sabes ni qué pasa tú no sabes ni qué pasa todas necesitan credenciales bueno las grandes yo sé que la niña no tiene esto ya todo salen ya que bien ¡Vamos! ay perrito canela ay canela ay perdón me la llevo entre las patas raza pero pues yo no la mire me andaba tumbando me andaba me andaba